Partida en la sexta en Golden Gate Fields, retrasa Afexiotonto Autism y se queda en el último lugar. Viene a dominar el uno, Country Dude, con William Anton Giorgi, lo persigue North 3, el número 3 se acomoda en el segundo. One Last Thought está en el tercero, el 5. El caballo Artemus Gordon, el gran favorito de la pizarra, está en el cuarto lugar y viene por dentro a luchar el tercero. Más atrás trata de meterse en la pelea por la parte interior, Afexiotonto Autism. Y por fuera está metido en la batalla igualmente el caballo Commissioner David, último City Express. 22-1 para el primer cuarto de milla, Country Dude adelante. North 3 incrementa la presión por segunda línea, más abierto está avanzando también el caballo del One Last Thought. Mejora desde el fondo el caballo Afexiotonto Autism en el número 2, pero está abierto. Entran en la recta final, Artemus Gordon cae sobre el puntero Country Dude que está duro en la punta en 46, la media milla. Ahora Artemus Gordon por segunda línea, se defiende en la punta Country Dude. Insiste Artemus Gordon por fuera, Artemus Gordon por fuera, Country Dude se defiende por dentro. ¡Les ganó de punta a punta! ¡Country Dude el número 1! Segundo, segundo Artemus Gordon, que clase de carrera de William Anton Georgie, dos carreras al hilo, ganando de punta a punta aquí.